No fingas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que soy de la estima y no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Nena de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo a tus celos conmigo para levantarte Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Y ahora entrégate, si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó, es que Dios me mandó Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Póname a mí por llegar tarde a lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro y nada había pasado No me importa Para que somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bellas Adolescentes No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe, mi vida Que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi narro Tu coro es por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida esto De verdad te lo pido Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes Amén 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 Gracias.